¿Qué es Ecologic? Hola, yo soy Frambo Fram, fotógrafo venezolano, y estoy aquí para hablarles de Ecologic, el concurso de fotografía amateur que he creado para estimular el interés en la ecología y la fotografía en nuestro país. Ecologic es la iniciativa para estimular a los jóvenes fotógrafos a crear imágenes, a crear imágenes con conciencia de la relación que va a haber entre el hombre y la naturaleza. Es la segunda edición que llevamos a cabo, y los resultados son magníficas imágenes que dan cuenta de la mirada de los fotógrafos venezolanos sobre este tema. Para mí, ser un ecohéroe es ser un luchador por las causas nobles, por los buenos motivos, por un mejor país. Ser un ecohéroe es aportar a un mundo mejor, es vivir con conciencia y es trabajar para que todos podamos disfrutar de un mundo mejor. Los aspectos que evaluamos para la selección de fotografías tienen que ver con la parte conceptual y la parte técnica. Se trata de escoger aquellos trabajos que tienen más valor desde ambos puntos de vista, aquellos que conceptualmente dieron con lo que buscaba este concurso y que técnicamente también muestran el desarrollo de una buena fotografía. Para mí fueron cubiertas las expectativas en este segundo año ampliamente, pues logramos una convocatoria mayor que la primera vez y los resultados son fantásticos. Tenemos una muy buena selección de imágenes que podrán apreciar tanto en la exhibición que será de las imágenes seleccionadas como en las publicaciones que van a mostrar los resultados del segundo concurso ecológico.